Y van a encontrarse allí La que supo ser, es más vivo, hace cara para acá Hace cara ¿No la sabes? Termino Soñando con volverla a ver, que le sigo los pasos aunque ya ¿A dónde fue? Cuéntenle Que hay un loco perdido que llora Su recuerdo Si no están sus besos Tras el sol No, se cortó Si no la canta el cocho este Si, si no la cantamos aquí No, no me doblé No, no